Música Ahorita estoy muy impresionada, un bebé venía allí, estaba muy lesionado en la cabecita, su mamá no reconocía que había traído al bebé, mucha gente lesionada, demasiada. Yo cuando vine ya estaban tendidos, pero dijo una señora que fue la que vio el accidente, porque también estaba esperando el colectivo, que dice que todos los que bajaron del colectivo los pusieron de aquel lado, y que los que estaban de aquí tendidos eran que estaban esperando el colectivo y el carro los bajó a traer. Estaba yo sentado aquí en la recepción y escuché un ruido así como si hubiera caído discos allá adentro, quise entrar a ver, pero en eso se impactó el carro aquí en la entrada y pues ya mejor se ayudó, salí a llevar a la gente que estaba en el colectivo que estaba pidiendo más ayuda. Desafortunadamente los que estaban aquí se dieron a la fuga, porque pues, ahora sí que como tuvieron la culpa. Hasta las 6 de la tarde del lunes 9 de octubre, el reporte daba como saldo tres personas muertas por el accidente en el que se había involucrado un colectivo del servicio público, con número económico 9105, cerca de las 10 de la mañana. El nuevo colectivazo que ha conmovido a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se registró sobre el libramiento norte y calle Coronel Luis Espinosa, de la colonia Manguitos, y dejó a unas 16 personas heridas. Venía llena de gente y bueno, pues todos los vecinos salieron corriendo a ayudar. No nos habíamos percatado que estaba esta unidad acá, pero para ayudar a la gente. Miren, estoy sangrado. Venía este acceso, es de baja, pero lo agarran como alta, y siempre los colectivos vienen a todo lo que da, aunque vengan muy bien, no respetan el límite de velocidad. Se va a trabajar el peritaje referente a este accidente de tránsito, bastante fuerte y muy lamentable. En cuanto a la responsabilidad, se va a trabajar, pero sí se presume que el conductor del colectivo, bueno, pues traía exceso de velocidad, y la falta de precaución también del conductor del vento, que se va a trabajar en ello, trató de incorporarse del carril de alta al de baja y fue donde se colisionaron los vehículos. En un comunicado, la Secretaría de Movilidad y Transporte aseguró que el vehículo colectivo cuenta con póliza de seguro vigente y se está en espera de los resultados de las diligencias que, para tal efecto, realice la autoridad competente. En el lugar de los hechos, perdió la vida una persona. Dos más murieron luego de ser trasladadas para recibir atención médica. La situación fue crítica. Los servicios de emergencia no se dieron abasto. Algunos de los lesionados tuvieron que ser transportados en vehículos particulares y ambulancias. Nosotros como Cuerpo de Bomberos nos activamos inmediatamente ya que el conductor se encontraba atrapado en el interior del vehículo. Tuvimos que trabajar con equipo hidráulico y de igual manera se sumaron todas las corporaciones. Como primer respondiente tenemos aquí al comandante Eliezer, quien llegó al lugar y activó la alarma general para mover las ambulancias en este momento porque hubo muchas personas lesionadas. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordoñez, Adelta Chiapas. Él ve al chofer aplastado, la gente gritando, pidiendo auxilio y ve que no te dejan hacer nada. Así se siente cabrón pues que no puedes hacer nada. Gracias. Gracias.